El 17 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Dolor, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen en algún momento de sus vidas. El objetivo de este día es hacer un llamado sobre la necesidad de encontrar con urgencia, alivio al sufrimiento que padecen las personas con enfermedades que son causantes de dolor. La mayoría de las personas han sentido dolor alguna vez en su vida, ya sea por una caída, por alguna enfermedad o por un malestar. De hecho, según las estadísticas, el 50% de las personas que acuden a recibir atención primaria es por causa de algún dolor. Pero, además una de cada cinco de ellas sufre dolor crónico y una de cada tres tiene dolencias tan graves que no puede tener una vida normal. La Organización Mundial de la Salud ha solicitado que el dolor crónico pase a ser considerado como una enfermedad y que su alivio sea catalogado como un derecho humano. En el siguiente video conoceremos más sobre el dolor y su clasificación. Existen dos clasificaciones importantes y generales que debo de mencionar. La primera, existe el dolor agudo y el crónico y esta clasificación se refiere únicamente al tiempo de duración. El agudo es aquel que aparece posterior a un trauma, a un golpe, a una cirugía, a un evento que lo detona inmediatamente y dura máximo tres meses, no más. Cuando el dolor dura más de tres meses se clasifica como dolor crónico, es decir, que ha persistido más del tiempo normal de curación. Regularmente es el tipo de dolor que se queda como secuela de una lesión o que acompaña a una enfermedad que no se cura y puede llegar a durar el resto de tu vida. De hecho, el dolor crónico no solamente es dolor, es considerado una enfermedad. Esto es sumamente importante porque representa un reto terapéutico muy especial. Ahora, esta es la segunda clasificación importante que deben conocer y esta divide al dolor en oncológico y no oncológico. Dentro del dolor no oncológico hay una subdivisión. Neuropático, que es el dolor por lesión nerviosa, por ejemplo, en enfermedades como herpes zóster, neuropatía diabética, neuralgia del trigémino o la famosísima asiática. Y el nocio es activo, que a su vez se divide en somático, que es el típico dolor en articulaciones, huesos, músculos y piel. Y el visceral, que se refiere a dolor en los órganos, como cuando tenemos colitis, gastritis, faringitis, apendicitis, en fin. El dolor oncológico se refiere a dolor por cáncer. En otras palabras, el dolor oncológico se refiere al dolor causado por algún tumor o metástasis, que es la diseminación del cáncer por el cuerpo o por los tratamientos de radioterapia o quimioterapia. El especialista indicado para tratar cualquier tipo de dolor es el algólogo en la clínica del dolor y se encarga de evaluar y definir el tipo del dolor del paciente para ofrecerle un plan estratégico y que su tratamiento sea el más acertado. Con imágenes de Marin Gómez, para CNTE, informó Ángel Pérez.